...público Paloveras Bajas. Y vamos a tocar, como hace mucho frío, pues vamos a poner en calor. Vamos a tocar unas danzas, para que os mováis y calentéis los pies. Esperemos que os gustéis. Gracias. Hola. Bien, empezamos con un bailecito de una canción infantil de Rubanía. Lo vais haciendo en espejo conmigo, ¿vale? Entonces, hacia la derecha. Abro, junto. Abro, junto. Abro, pan, pan. Un otro lado. Abro, junto. Abro, junto. Abro, pan, pan. ¿Ve? Se repite lo mismo. Hacia la derecha. Abro, junto. Abro, junto. Abro, pan, pan. Hacia la izquierda. Abro, junto. Abro, junto. Abro, junto. Papá, tengo aquí. Hemos hecho tres. Ahora hacemos dos. Hacia la derecha. Abro, junto. Abro, junto. Hacia la izquierda. Abro, junto. Abro, junto. Repetimos. Hacia la derecha. Abro, junto. Abro, junto. Hacia la izquierda. Abro, junto. Abro, junto. Así, abro punto, abro punto, abro, pan, pan, y hacia el otro. ¿Qué le queda? Abro punto, abro, pan, pan. Vamos a ensayar a ver si lo he dicho en claro. Hacia la derecha. Abro punto, abro, pan, y hacia el izquierdo. Hacia la derecha. Dos. En el sitio. En el sitio. ¡Long,ong,ong,ong! ¡Perfecto, va!